¿Qué está pasando aquí? ¡Alejado! ¡No te esticó un movimiento subito! ¡No te esticó un movimiento subito! ¡No te esticó un movimiento subito! ¡Alejado como que hay criaturas en problemas! ¡Resisten amigos! ¡Pronto estaré ahí! ¡Apenas envíe a estas criaturas hacia su destrucción! ¡Compece la misión! ¡Alguien de los diérmenes comienza el jugador 4! ¡Puebla diérmenes! ¡Tengan cuidado! ¡Sus pies están muy bien pasados! ¡Arribita llegado! ¡A estos diérmenes! ¡Haré pagar con carácter tradicional! ¡Si yo tomo el evento de la tabla periódica! ¡Voy a hacer un probaje y será una cosa histórica! ¡Pues hará un brindaje! ¡Ningún virus ya podrá! ¡Fueste ingenio de arenita! ¡Por siempre los vencerá! ¡Sí! ¡Fin del juego!